Ah, ¿dónde está ahora mismo? ¿Crees que está disfrutando de su soltería? ¿Es la primera vez que está sin un hombre a su lado? ¿Qué sabemos de ella? Pues mira, Isabel Preiler está en este momento. Ella, una de las cosas que ha sabido hacer es crearse un mundo periodístico que la rodeaba. Yo escribí en su momento la primera biografía suya, que además en aquel momento era de Ediciones B. Me mandaron a, bueno, primero se hizo el cuadernillo para la revista Tiempo, me mandaron a Filipinas y ahí, bueno, pues con eso luego hice el libro. Que ella se enfadó mucho porque es verdad que hubo una investigación total y luego lo fue ella contando, contó el drama de su hermano que estaba metido en el mundo de la droga. Contó el que se había casado embarazada, contó, contó, contó. Es verdad que siempre ha estado, una de las claves de Isabel Preiler es el misterio, ¿no? Siempre en torno a su figura. Entonces, que cuentes cosas sobre ella. Claro, pero que luego lo contó y ahora está en ese momento, por ejemplo, con Vargas Llosa también se portó francamente mal porque pasaba una información que no era cierta. No había historia de celos, no había nada. Hacía tiempo que llevaban, que además dormían cada uno en un ala. Hacía tiempo que Vargas Llosa se había ido. Y entonces yo creo que ahí, filtrando además unas cartas y filtrando una serie de cosas, para mí, que eso sí lo ha escrito Manitatis, era una prelie desconocida. De pronto, ataca. ¿Y para qué ha hecho eso? Pues porque ha tenido ella la suerte de que sus maridos, tanto Julio Iglesias como Griñón, han sido siempre unos caballeros y no han hablado porque efectivamente Julio Iglesias le ponía a los... era infiel. Pero ella ya también estaba con el Marqués de Griñón y con el Marqués de Griñón estaba después con Miguel Boyer. Oye, y bienvenido sea todo. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo de la ruptura con Vargas Llosa? Pues que yo la verdadera... porque Vargas Llosa estaba, que él lo ha dicho. Él de pronto se encuentra con la que había sido la mujer de la que se había enamorado o le había gustado hacía muchísimos años y no se había dado la circunstancia. ¿Qué pasa? Que en este momento, pues ella está... aún no había muerto Miguel Boyer, pero Miguel Boyer... ¿Ves? Otra cosa que no le gustaba era Miguel Boyer cuando tiene el ictus, ya cuando vuelve a casa ya no es el mismo. Y ella, esto lo contamos, como los amigos iban a verlo, pero luego ya dejaron de ir a verlo porque no se enteraba, no estaba bien. Y ella cuando muere Miguel Boyer lo dice, dice yo me convertí en viuda en el momento en que Miguel sufrió el ictus. Entonces, claro, ¿cuál es su problema? Pues que cuando se cuentan historias no le gustan. Pero sí que es verdad que luego lo que tiene Preiler, como ahora ha sido cuando ha hecho el documental este de Disney, ella invita a los directores de publicaciones, los invita a tomar, a merendar a su casa. Y entonces sí que es verdad que tiene una capacidad para cambiar las cosas, tiene una capacidad... Ella es muy seductora. ...para seducir. Tiene una capacidad para seducir impresionante. Y entonces a raíz de esto, ya te digo, se fueron a merendar ahí y no es por nada, pero el reality, yo creo que se podrían haber hecho cosas más interesantes de Preiler, o sea, de su vida, de álbumes. Tú hubieras contado otras cosas, ¿verdad? No, no, y bien, de álbumes, de todo. Y aquí al final, pues es la decoración de Navidad, interés a cero y además se había hecho en junio. No, o sea, imagínate. Y entonces no tuvo mala crítica, no tuvo crítica. Lo único era que habían ido a merendar a casa de Preiler. Que por cierto, ahora ya las cremas que ya puso, las cremas que llevaban, bueno, que potenciaba ella y que todo el tingle a empresarial lo llevaba Ana, Ana, su hija, Ana Boyer, ya no hay cremas. ¿Ya no hay cremas y eso? ¿Por qué no han tenido éxito? ¿Por qué no funcionaban? Porque es que al final tú, a ver, tú no puedes vender productos por mucho que seas, que tengas un nombre. Tiene que ser, tiene que ser un producto bueno. Que sea bueno. Y claro, para al final comprarte un producto que es verdad, está hecho en laboratorio, se supone que está testado, pero es como cualquiera que te venden en Mercadona, pues nada. ¿Y cómo está Mario Vargas Llosa? ¿Cómo está el Nobel? Porque decíamos que mal y de pronto ha aparecido en su cumpleaños. Es que la historia de que estaba mal y estaba ingresado ese mismo día, lo dimos, se dio en el programa, bueno, en el programa en el que trabajamos, en fiesta. Y yo es verdad que en ese momento me puse en contacto con, tanto con la hija, con Morgana, como con quienes llevan la catedra Vargas Llosa, que luego es quienes los organizan todos los veranos. No, todos los veranos, no. En mayo o así le organizan siempre una fiesta en la finca de los hermanos Sandoval y ahí se recauda dinero y tal. Que ahí le hemos visto con Isabel. Y me dijeron que no, que ni estaba ingresado, hombre, que tenía los años que tenía, pero que no estaba ingresado y que la salud era, verá, él sí que estuvo muy grave. Bueno, me preguntabas por qué fue la ruptura. ¿Por qué rompieron? Porque a mí lo que me llegó fue un poco lo que cuentas que ha filtrado ella, lo de los celos. La ruptura, sí, porque además es de los celos, se suponía que ella viene de una fiesta de un champán, que son las 2 de la mañana, y que entonces Mario le dice que cómo vienen esas horas y entonces ella está hablando con una amiga y todo esto la amiga lo oye. A ver, Mario se acostaba a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque se levanta a las 6 de la mañana y porque su rutina es levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicios, ponerse a escribir, desayunar, volver a escribir, así hasta la 1. No, o sea, tiene, es absolutamente metódico. Entonces no era cierto, o sea, era, y la amiga a las 2 de la mañana va a estar ahí. Y la historia, y además esto lo cuenta muy bien Federico Jiménez de los Santos, que tiene muy buena relación con Mario, es que él cuando coge el COVID está francamente mal, es decir, ahí sí que estuvo a punto de morir, es más, que vinieron los hijos y demás. Y entonces Federico cuenta que claro, que de pronto ahí es cuando se plantea que no quiere morirse, solo con Jacinta. Jacinta es la perra de Tamara, que además resulta que... Eso quiere decir que se sentía solo. Sí, eso cuenta Federico, precisamente que una de las cosas era que le había contado Vargas Llosa, te digo lo de Jacinta, que le estaban haciendo una entrevista a la televisión alemana, él aprendió alemán, Vargas Llosa aprendió alemán precisamente porque uno de sus, de los, del público más importante, aparte del latino, era precisamente el alemán, y él aprendió alemán. Y estaba haciendo una entrevista con la televisión alemana, y de pronto apareció Jacinta, la perrita. Y entonces hubo que cortar la entrevista, él se mosqueó, etcétera, etcétera. Y esto la verdad es que lo cuenta muy gracioso Federico Jiménez de los Santos. O sea, que se sentía un poco solo con ella ya. No, y que ya se había, yo creo que ya se había acabado el, esa atracción fatal que hubo al principio, pues luego llega un momento en que, en que se ha acabado, y que tus horarios son diferentes a los de, a los de Isabel, que tú tienes que escribir, que tú, pues, pero yo creo que en un momento determinado Isabel sí que fue una buena compañera. Ella decía que viajaba más, que tenía siempre una maleta, tenía que tener una maleta preparada, porque Mario se pasaba el día viajando para dar conferencias y demás. Y a ella eso le encanta, eso y dar conversación le encanta. Bueno, Paloma, nos quedamos sin tiempo, pues solo quiero...